qué tal chicos en este vídeo les voy a mostrar cómo utilizar esta hoja en excel ok que te va a permitir hallar de una forma más práctica y más sencilla los parámetros del modelo de webull de dos parámetros de tres parámetros y modelo webull con datos censurados ok chicos para este caso yo lo que te pido es que sigas correctamente todos los pasos que te voy a enseñar acá para que esa forma puedas calcular correctamente todos los datos para que puedas entender correctamente yo te muestro nuevamente este caso estudio de los motores eléctricos ok imaginemos que en ese motor eléctrico es analizamos el eje rotor ok y en el eje rotor tú tienes histórico de fallas ok histórico de fallas cuando tú no realizaba mantenimientos predictivos que imaginemos que no hacías análisis vibracional directamente en los ejes rotor o simplemente no hacías algún tipo algún otro tipo de análisis por ejemplo el análisis ultrasonido ultrasonido ok y encontrabas y fallaba y fallaba y fallaba por eje rotor y mira encontramos que fallarás 550 las 720 las 880 así hasta los 2415 sin embargo luego que llegaste tú implementaron un área de mantenimiento predictivo y luego de esto ya no empezaron a ocurrir fallas sin embargo cambiabas preventivamente estos ejes rotor claro cada vez que hacías tu análisis predictivo determinabas en función a las inspecciones predictivas que tú hacías determinabas cambiar preventivamente los ejes antes de que fallaran y estos ejes eran a las 3435 horas 3775 hasta las 4375 horas son todos los ejes que pudiste cambiar ok imaginemos que no solamente es un motor imaginemos que es una planta ok industrial en la que ya no hay un motor sino en la que hay quizás hay siete motores siete motores eléctricos y estos siete motores eléctricos como trabajan a las mismas condiciones donde la misma marca del mismo modelo entonces los analizas correctamente tal como te estoy mostrando y todos esos datos de falla que has podido recolectar lo colocas acá ok lo que nosotros tenemos que analizar es cuando en función a los tiempos que yo te he dado tiempos de intervenciones preventivas e intervenciones correctivas ok en función estos tiempos y en función a los costos ok de intervención preventiva y de intervención correctiva costos directos y costos indirectos cuál es el tiempo óptimo de reemplazo de estos ejes rotor porque ya tienes data histórica ya tienes data para poder analizar imagínate por ejemplo que los costos preventivos o los costos globales por intervenciones preventivas ascienden a mil dólares mientras que cuando son costos por intervenciones correctivas ascienden a siete mil cuatrocientos dólares debido a que si es que falla el eje rotor falla el motor eléctrico y esto produce la parada yo no lo sé de uno de los procesos de esta planta industrial y esto te afecta en siete mil cuatrocientos dólares este siete mil cuatrocientos dólares incluye los costos directos ok cambio el eje rotor mano de obra y también los costos indirectos o sea lucro cesante está bien para el costo global preventivo como es una intervención preventiva se está considerando que el costo por lucro cesante es igual a cero sin embargo ok en otras industrias o en otras empresas también la parada preventiva de un otro eléctrico puede afectar también la producción sin ningún problema sin embargo si es que es una parada programada esto se puede evitar ok o poco es de costo indirecto puede ser mínimo ok porque es una parada programada por ejemplo las paradas de planta no muy bien entonces en función a esto a este pequeño caso de estudio vamos a poder analizar cómo lo vamos a analizar de la siguiente forma todo esto lo vamos a escribir acá este modelo es bonito ok este excel es bonito porque se divide en tres o se desglosa en tres partes la primera parte te calcula el modelo de webull de dos parámetros con datos suspendidos la segunda parte te calcula te calcula los parámetros del modelo de webull ok de dos parámetros y la tercera parte te calcula el modelo de webull pero para tres parámetros ok entonces hagamos esto como ya me dan datos suspendidos yo no voy a utilizar esto el modelo de webull de dos parámetros porque tengo datos suspendidos si es que yo no tuviera datos suspendidos ok si es que yo no tuviera datos suspendidos analizo con esto solamente analizo esto modelo de webull de dos parámetros y el modelo de webull de tres parámetros ok simple pero como me dan datos suspendidos ok entonces yo lo que voy a hacer es obtener obtener ok obtener los parámetros del modelo de webull de datos suspendidos con datos suspendidos ok aquí es aquí está 2p suspendidos y también en función a esto que está acá voy a obtener el modelo de webull de tres parámetros ok en función a esto ya es la pregunta es cómo tengo yo esto pues vemos vamos manos a la obra como me dan datos suspendidos voy a encontrar esto que está acá yo ya lo copié listo todo eso lo voy a colocar acá dijo copiar valores perfecto listo recuerda que el delta igual a cero quiere decir que han ocurrido fallas y delta igual a 1 que son datos suspendidos ok de esta forma si tú te das cuenta y está empezando a calcularlo ok como a mí me sobran celdas porque siempre te van a sobrar celdas puedes hacer dos cosas la primera la eliminas ok y siempre los sobrantes tienes que eliminarlo para seguir este para ser para poder calcular correctamente con el excel si te faltan celdas simplemente agregas ok desglosas todo y lo que haces de los siguientes copias todo lo que está acá como yo lo estoy haciendo copias pegas y pegas listo nada más es simple y esto que es acá lo bajas termina la secuencia así es simple ok así es simple sin embargo como no voy a hacer eso te lo estoy explicando como ejemplo lo eliminó ok aquí pongo 19 y aquí pongo 20 listo ok perfecto estamos acá solamente te dije eso para que puedas entender perfecto si te das cuenta aquí ya lo calculo ya mira ya calculó todo porque pues a todos los datos con datos suspendidos cuando son datos suspendidos el truco es este y escucha bien por favor el truco es este ok yo voy a agarrar aquí en este delta voy a filtrar solamente voy a filtrar ahorita lo que son todos los unos nada más todo lo que hice uno lo voy a a filtrar o sea todo lo que son datos suspendidos y lo que yo voy a hacer es lo siguiente como lo voy a filtrar así como lo ves yo voy a hacer esto solamente lo que está de este color lo que está de este color ok lo vas a eliminar eliminado para el modelo web de tres parámetros cuando lo quieres allá por datos suspendidos también lo vas a eliminar ok como yo lo estoy haciendo listo de esta forma lo eliminas ya lo eliminé ok no hay ningún problema porque ahorita lo voy a trabajar pero es para que no te confundas todos datos suspendidos eliminas todos los datos que están entre este color ok todos los datos que están en este color nada más ok cierro el web de tres parámetros porque dentro de un momento lo voy a ver seleccionamos ahora todos los datos y listo perfecto ya con eso ya te salen los parámetros beta y eta para el modelo de weibull de dos parámetros con datos suspendidos el beta ya me salió 1.9 el eta me salió 2.412 y listo ok no hay ningún problema con eso no hay ningún problema con eso ok perfecto listo que más a ver que más chicos que más que más bien ahora lo que voy a hacer yo es allá y acá también te sale ok te sale el test de colmogorope smirno te acuerdas que te indique que el test de colmogorope smirno te ayuda a determinar si el modelo es apropiado es el apropiado ok si el modelo es menor que el de crítico y el de crítico como lo encontramos con esto no yo decía cuantos datos de muestra tengo 20 perfecto 20 datos de muestra 20 datos de muestra aquí está y para un nivel de significancia el 10 por ciento aquí está entonces 20 nivel de significancia 0.264 0.08 este valor de crítico es menor que 0.264 está bien los resultados o los que yo estoy analizando está correcto porque es menor que el de crítico si fuera mayor ya tendría un problema ok listo ahora bien vamos a hallar el modelo de weibull de tres parámetros para hallar el modelo de weibull de tres parámetros lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que estimar un beta un eta y un gamma y acá necesito que me hagas caso y que sigan los pasos como yo lo voy a hacer ok primero el beta vamos a estimarlo o vamos a hacer un beta casi similar al weibull de dos parámetros por ejemplo si acá me sale 1.9 aquí yo le voy a poner por si acaso yo no lo sé un 1.4 ok el eta en el eta recuerda que siempre lo vamos a calcular de esta forma agarras todo esto y dices cuál es el promedio el promedio es como dos mil trescientos noventa y uno el promedio de todo esto y tú dices bien el promedio bueno como dos mil quinientos ok de esa forma a ver qué tal me sale voy a decir ya qué tal me sale luego el gamma el gamma siempre tiene que ser menor que el tiempo donde ocurrió la primera falla el tiempo donde ocurrió la primera falla perdón el mínimo tiempo operativo donde ocurrió una falla que es 550 horas el mínimo tiempo 550 horas entonces el gamma tiene que ser menor que 550 horas ok entonces yo le pondría acá 450 de esa forma ok de esa forma yo lo voy a analizar muy bien ahora bien qué más tengo que hacer mira mira lo que yo voy a hacer ahorita ok mira lo que voy a hacer ahorita observa por favor lo que yo voy a utilizar es el solver y para utilizar el solver qué es lo que tengo que hacer es activar e irme a datos y activar mi solver pero antes de eso te voy a explicar por qué porque lo que yo voy a hacer es ajustar ok esta confiabilidad o los datos de falla que yo voy a proyectar en mi ploteo de probabilidades lo voy a ajustar a la línea recta que está aquí mira que la que obtuve con el logaritmo neperiano de menos el logaritmo neperiano de la confiabilidad yo cuando ajuste estos datos que he obtenido con estos parámetros que he estimado ok que no son los reales he estimado ok no son los reales yo lo voy a ajustar a esta gráfica a esta recta porque al ajustarlo ok porque al ajustarlo cuando yo aplique solver solver va a trabajar con va a iterar diferentes números beta, eti, gamma y de esa forma va a obtener los datos que me ayuden a mí a ajustar esta gráfica con esta gráfica ok para eso yo necesito una diferencia que es los datos que me salieron con la gráfica de tres parámetros menos los datos con los datos que tuve con mis dos parámetros con datos suspendidos esta diferencia es tal como yo la estoy escribiendo acá la sumatoria de todas estas diferencias tiene que ser la mínima la mínima posible porque al ser la mínima posible estoy reduciendo la distancia entre estos dos ejes o estas dos gráficas o en otras palabras estoy ajustando más esta gráfica a esta gráfica ok ahora bien como lo hago con solver activo el solver y en el solver para esta gráfica ya está ya mira ya está ya está seleccionado B29 me dice selecciona B29 B29 ya está seleccionado pero igual siempre nunca es malo fijarse lo que yo quiero minimizar es B29 que es esto que es esta suma el mínimo ¿qué es lo que hago? cambiando que celdas estas beta, eti, gamma estas son las cláusulas que yo le he puesto acá mira, el beta U2 tiene que ser mayor que 0.1 el beta tiene que ser mayor que 0.1 y esta que está acá esta es la más importante porque este es el truquito de todo este análisis gamma gamma tiene que ser le pones ahí menor o igual que ¿quién? que el mínimo tiempo operativo donde ocurrió la falla que es 550 es por eso que le puse 550 acá cuando tú hagas tus análisis con tus otros equipos y le sale de 200 cámbial a 200 ok para que te salga correcto nunca te olvides de eso por favor para que puedas hacer correcto tus análisis siempre esto modifícalo en función al mínimo tiempo operativo le hacen aceptar listo y ahora resuelves coloca resolver resolver lo resuelves se está demorando perfecto lo calculo y mira ya calculo los datos si te das cuenta 1.1898 el eta 2.464.94 el gamma 355 y el coeficiente 0.99 ok perfecto eso no muy bien entonces ya tengo mis parámetros del modelo Weeble de 3 parámetros y mis parámetros del modelo Weeble de 2 parámetros y listo así terminamos todo el cálculo fin así es así es como tenemos que manejarlo ok te voy a explicar ahorita cómo hacer el modelo de Weeble de 2 parámetros si es que no hubiese habido datos suspendidos si es que no hubiese datos suspendidos cómo no hubiese salido los datos para el modelo de Weeble de 2 parámetros si es que no tengo datos suspendidos y considerando que estos son tiempos operativos hasta las fallas ¿qué hago? a ver pongo más acá en el medio listo y mira automáticamente ya me da el beta y me da el eta sin ningún problema beta y eta coloco y me da beta 1.8 eta 2712 punto 9 listo eso es todo eso es todo lo que yo tengo que hacer nada más beta 1.8 y eta 2712 perfecto así lo calculo así se calcula rápido ok si es que a mí midieran el Weeble de 2 parámetros ok si no hubiese habido nada también puedo calcular el modelo de Weeble de 3 parámetros pero recuerda para el modelo de Weeble de 3 parámetros si tienen que estar todas estas funciones ok solamente elimino para el modelo de Weeble de 3 parámetros elimino cuando estoy analizando datos suspendidos si estos últimos son los datos suspendidos entonces no me sirven elimina siempre y cuando tenga datos suspendidos pero como aquí ok para en este ejemplo adicional que les estoy diciendo si es que solamente me hubiesen dado tiempos operativos sin considerar datos suspendidos lo voy a de esta forma y se haya de esta forma ok sin ningún problema sin ningún problema ok chicos listo perfecto nuevamente voy a extender el modelo de Weeble de 2 parámetros con datos suspendidos y modelo de Weeble de 3 parámetros filtro acá todos los unos y elimino lo que está sombreado perfecto listo ya tengo mis datos porque lo desayé lo se ha hallado directamente con el solver listo ahora tengo que obtener el tiempo el tiempo óptimo de reemplazo o la frecuencia de reemplazo de mis ejes rotor ok ya hice un análisis predictivo ya hice mis análisis predictivos y digo haciendo análisis predictivos yo quiero encontrar o quiero optimizar una frecuencia óptima de reemplazo de mis ejes rotor ¿qué hago? muy bien te vas aquí a cálculo de tiempo óptimo ok este es un formato que puedes copiar y pegar cuando tú quieras y puedes utilizar cuando tú quieras ok vamos a hacerlo motores eléctricos allá y algo más para el modelo de Weeble de 3 parámetros también está mira el test de Colmogoro de Smirno que me sale 0.07 y yo te comenté entre el modelo de Weeble de 2 parámetros con datos suspendidos o el modelo de Weeble de 3 parámetros ¿cuál elijo yo? eliges el mínimo valor por ejemplo aquí en el test de Colmogoro de Smirno me salió 0.08 pero acá con 3 parámetros me salió 0.07 este es el mínimo valor entonces yo utilizo este modelo para hacer mis análisis de confiabilidad ok este modelo que yo voy a analizar es por eso que yo voy a agarrar beta eta y gamma copio me voy aquí a la hoja de cálculo y aquí me dice Weeble de 3 parámetros aquí lo voy a copiar pego listo y ahora me dice ingresa costos de intervención preventiva e intervención correctiva recuerda estos costos de intervención preventiva son los que son los costos prácticamente directos los que contienen mano de obra los que contienen costos de repuesto yo no sé quizás también aquí le puedes incluir los costos de de horas hombre de horas extras costos operativos incluso de combustible todos los costos que tú vas en en los que tú incurres para hacer la intervención preventiva ok posiblemente te gastas en el traslado de los repuestos tienes que trasladar el equipo hacia otra zona y eso te cuesta también o simplemente para realizar este cambio preventivo de imaginemos que desde este ojo rotor tienes que contratar a un proveedor especializado y ese costo lo incluyes ahí todos los costos nuevamente digo todos los costos que incluyen en la intervención preventiva lo incluyes ahí no solamente es costos de repuestos o sea es todos los costos que incluyen intervención preventiva todos los costos directos ok posiblemente también se incluye el tema de costos de energía no lo sé costos de combustible quizás ok todos los costos y los costos por intervención correctiva también todos los costos que incluyen en esta intervención correctiva ok tanto en este costo de intervención preventiva como en este costo de intervención correctiva también tienes que incluir los costos por lucro cesante cuáles son esos costos de lucro cesante cómo los puedo calcular de esa forma ok por ejemplo en ambos tienes que colocar los costos indirectos que son los costos de lucro cesante estos costos indirectos por ejemplo son para lo que pierde la planta por parada del equipo tanto intervención preventiva como correctiva no sé por parada de la planta si es una intervención preventiva pierde 10 mil dólares por día ok sin embargo si es una intervención correctiva pierde 200 mil dólares por día esos costos indirectos llamados lucros tienes que tienes que incluirlo ahí ok tienes que incluirlo de esa forma quizás si es que falla el equipo hay un derrame y este derrame ok si es que falla correctivamente el equipo falla hay un derrame y este derrame se tiene que limpiar e incurre en un costo ok por penalización quizás por penalización por contaminación al medio ambiente viene una auditoría y también te da una sanción no te da ese costo por penalización también incurres ahí lo incurres lo incluyes sin ningún problema ok nuevamente digo todos esos costos indirectos ok que van a ser producidos por la parada del equipo ya sea preventiva como correctiva lo vas a incluir ahí todos esos costos indirectos lo vas a incluir ahí ok perfecto entonces los costos para este ejemplo es de mil y sete mil cuatrocientos entonces yo digo acá mil dólares intervención preventiva y sete mil cuatrocientos perfecto lo único que yo voy a hacer es lo siguiente ahora yo voy a colocar acá lo que voy a hacer es proyectar ok por ejemplo yo puedo proyectar cien doscientos ah ya el truco acá es lo siguiente mira si mi gama es trescientos cincuenta y cinco entonces tú tienes que comenzar acá colocando por ejemplo trescientos cuatrocientos horas ok cuatrocientos horas siempre ese es el truquito ya para proyectar acá con un parámetro gamma si es trescientos cincuenta y cinco el gamma ya colócale no sé cuatrocientos horas y lo voy a hacer que suba de cuatrocientos de cien en cien cuatrocientos cien listo perfecto y lo único que hago es bajar y automáticamente calcula la configurabilidad LMTBI y obtengo un costo global de intervención preventiva y mira y con este costo global de intervención preventiva aquí me sale que el tiempo óptimo para reemplazar es el 2.30 ok este es el tiempo o el costo mínimo ok el costo mínimo en la que yo que me indica o que me va a indicar el tiempo con el que yo voy a encontrar el tiempo donde puedo realizar esta intervención preventiva o este cambio óptimo del eje rotor ok yo digo 2.30 quiero ser más exacto me voy acá digo 2.30 ah ya es este a las novecientas horas a las novecientas horas yo debo reemplazar este eje rotor a las novecientas horas ok a las novecientas horas listo nada más y ahí te sale la gráfica ¿no? como lo ves acá a las novecientas horas debemos reemplazar el equipo Weibull de 3 parámetros es esto perfecto y listo eso es todo recuerden chicos costo de intervención preventiva y costo de intervención correctiva tienen que incluir acá todos los costos habidos y por haber ok listo chicos les envío este Excel y espero que lo disfruten saludos